Bueno, bueno, hora de desaparecer. Activo mi efecto. Lo único que va a desaparecer es tu efecto, Backfly. Me activo. ¿Eh? ¿Pero cómo? Se no tengo acoplada ninguna magia. Mi dueño no va a robar ninguna carta. No es relevante para mi efecto, ya que, al momento de tu resolución, yo no sé si no vas a tener acoplada una magia y vas a poder robar una carta. Por lo tanto, puedo activarme. Oh, bueno, pues, eso sí que es un pelo en la sopa. ¿Pasa lo mismo conmigo? Sí, ya que podría haber monstruos invocados del Stradic al momento de resolverte. ¿Y conmigo? Sí, ya que podrían haber dos escalas o más al momento de resolverte. ¿Y conmigo? Sí, también, porque podría haber monstruos para voltear durante la en-phase, sí. Bueno, en fin, Ash, qué bueno que podamos resolver esto como personas civilizadas. Oh, I love this song. Tú, 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 tú. Amén.